una de las más importantes de esta capital. Mauricio, muchas gracias por estos minutos. Felicidades primero y platícame. Primero, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes hoy, Mauricio? Bienvenido. Muchas gracias. Pues muy agradecido con todas nuestras vecinas y vecinos que votaron por nosotros el pasado 2 de junio. Gracias por la confianza, por todo nuestro equipo de trabajo, a todos los representantes de Casilla, a todos los que entregaron cuerpo y alma para defender Miguel Hidalgo. Y hoy tenemos una responsabilidad de continuar blindando la alcaldía para que se convierta en la más segura de la ciudad, poniendo primero a las mujeres y a las jefas de familia en los programas sociales y vamos a continuar iluminando y arreglando las calles en nuestros barrios y en las colonias populares. Un bastión panista ya desde hace un buen rato, Mauricio, y que también es una alcaldía de grandes contrastes. Lo hemos platicado muchas veces. Tienes desde la zona de las Lomas, pero también están zonas populares como las colonias Lanagua y ese tipo de cosas. ¿Cómo conjuntar este tipo de políticas públicas que atienda a una sociedad tan diversa en esta alcaldía? Estamos trabajando para acabar con la desigualdad y que todas nuestras calles y parques estén de primera. Por eso hemos sido el gobierno que más iluminó las calles de nuestros barrios y en las colonias populares, que ese ha sido el esfuerzo en estos años y queremos continuar en esa línea. Nos convertimos en una de las tres alcaldías más seguras. Aspiramos a ser la alcaldía más segura de la ciudad y con ese esfuerzo, trabajando para todas y para todos. Gobernamos para todos, no para para unos cuantos, ni solamente para quienes nos apoyan. Y el reto es continuar en esa misma línea. Por eso es que ganamos, porque mucha más gente que no nos apoyó hace tres años se sumó porque se dieron cuenta que trabajamos por causas y no para los colores. Así es. Y es importante la diferencia de votos que se dieron hace tres años con los que se dieron en esta elección. Hay una variación bastante notable a tu favor. Y hay un tema del cual hablaste varias veces en la campaña que es la gentrificación. Porque hemos visto que Miguel Hidalgo ha sido una de las alcaldías que más han padecido este fenómeno de la gentrificación. ¿Cómo va a estar trabajando este tema para que se mantenga el arraigo de las colonias tradicionales y también contener un poquito la migración pero que también haya desarrollo y riqueza para todo el mundo? Lo que queremos es que el desarrollo beneficie a las colonias y no que afecte a los vecinos. Por eso insistimos mucho que cuando se hagan desarrollos inmobiliarios el gobierno invierte en obras públicas y las mitigaciones se creen en la colonia para que los vecinos no se vean afectados. Con eso hemos insistido y es una política que se debe establecer en el próximo gobierno de la Ciudad de México. Durante los últimos tres años la constante era que hubieran desarrollos inmobiliarios y que el gobierno de la ciudad se llevara los beneficios a otro lado. Los beneficios del desarrollo inmobiliario tienen que ser obras públicas que compensen la afectación a los vecinos. En eso insistimos y sobre todo trabajar mucho para mejorar nuestros barrios y colonias populares que es donde más falta han hecho las obras. Por eso es que en estos tres años ahí le metimos muchísimo a la iluminación a las obras en las pensiles, en Anáhuac, en varias colonias de la alcaldía. Claro, y esto también se ha visto reflejado en la generación de empleos en el desarrollo de los pequeños comercios. Pero hay otro tema muy complicado que tampoco es nuevo para ti, Mauricio, que es dialogar con el gobierno central, dialogar con el Congreso de la Ciudad de México que van a mantener esa mayoría de Morena. ¿Qué esperas en esta nueva etapa con la elección de una nueva jefa de gobierno, en este caso Clara Brugada, que puede resultar un poquito más ruda si así lo queremos ver o decir que la ahora presidenta electa, Mauricio? Yo espero que quien va a gobernar la ciudad vea en los alcaldes de la oposición también un apoyo para mejorar los resultados de la ciudad. Si todos trabajamos para la seguridad, se benefician los vecinos de Miguel Hidalgo y se beneficia la Ciudad de México porque al final quien gobierna la ciudad también tiene que beneficiar a los vecinos de Miguel Hidalgo. También, por ejemplo, en el tema de agua y de los servicios urbanos. Trabajamos en el mismo propósito, tenemos los mismos objetivos que es que mejoren la calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos de las distintas alcaldías. Y es Miguel Hidalgo que además tú ya lo has comentado, es muy diversa. Entonces, si benefician a Miguel Hidalgo en las zonas populares y también en las zonas de clase media y clase alta, pues todos los beneficios también los va a recibir el gobierno de la ciudad y una buena gestión. Por eso, hay que trabajar de la mano. Así es, no hay de otra porque además también el gobierno central tiene esa responsabilidad no solamente política, también es un tema de leyes. Pero déjame hacer un poco de futuro. No es necesariamente sano andar futurizando, pero ¿dónde te ves dentro de tres años? ¿Cómo te ves? ¿Qué alcaldía quieres entregar dentro de tres años? Yo lo que espero es que nuestros vecinos digan cumplió y hoy Miguel Hidalgo, o sea, en tres años digan Miguel Hidalgo está muchísimo mejor de como inició el gobierno de Mauricio Octave en el 2021. Que digan sí valió la pena reelegirlo. Por lo menos que la gente esté agradecida y reconozca el esfuerzo. Eso es lo que yo espero. Políticamente no tengo claro todavía cuál va a ser el futuro apenas estoy iniciando esto y quiero nada más que nuestros vecinos queden contentos. Claro, lo importante es ahorita trabajar en el momento y esto también me lleva a preguntarte cómo vas a trabajar con los alcaldes, las alcaldesas, no solamente de la ciudad, sino pensemos fundamentalmente en estas que son alcaldías que hacen vecindad con Miguel Hidalgo, como Azcapotzalco, como Cuauhtembo, como Coyoacá, Medito Juárez. Mira, lo primero es establecer mecanismos de coordinación para blindar nuestras fronteras como lo hicimos en estos tres años que blindamos nuestras fronteras con Cuajimalpa, con Huisquiluca, con Azcapotzalco, con Benito Juárez, con Álvaro Obregón. Si nos coordinamos para reforzar la vigilancia en las condenancias, creo que con eso ayudamos mucho a la ciudad porque normalmente las fronteras son las zonas donde los vecinos se sienten más inseguros, están como abandonadas. Por lo menos esa es la percepción. Y el clima de confianza con el personal de la alcaldía, con tu equipo de trabajo que seguramente mantendrás a este equipo que te ha permitido gobernar estos últimos tres años, pero también está el personal sindicalizado. ¿Cómo va a ser la relación con el personal, con el alcalde reelecto? Pues vamos a cuidar la relación para que pongamos por encima el interés de nuestros vecinos, tanto con el gobierno de la ciudad, con el gobierno federal y con los distintos grupos. Muy bien, bueno, pues sin duda esta reelección para ti es un paso importante, pero fundamentalmente, como bien lo dices, para la población. ¿Y va a haber puertas abiertas para tus gobernados, Mauricio? ¿Perdón? ¿Habrá puertas abiertas para la población de Miguel Hidalgo? 100 por ciento. Gobernamos para todos y, por ejemplo, tenemos los miércoles ciudadanos donde recibimos a los vecinos y no importa a quién hayan apoyado, qué ideología tenga o con qué partido se empaticen, buscamos el beneficio de todas y todos los vecinos. De verdad lo digo de corazón, así lo hicimos. Y por eso es que mucha gente que no nos había apoyado hace tres años en esta ocasión se sumó. Muy bien, Mauricio Tave, virtual alcalde electo, reelecto en la alcaldía Miguel Hidalgo, una de las más importantes de la Ciudad de México. Te agradezco estos minutos para Meganoticias y esperamos volver a platicar contigo más adelante. Al contrario, muchísimas gracias por este espacio y nuestro equipo de trabajo de verdad está bien comprometido porque tenemos a hombres y mujeres que están entregados en cuerpo y almas por hacer las cosas y hacerlas bien y con ese espíritu es como seguiremos trabajando. Buenas noches. Cien palabras Cien palabras